Muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a esta audiencia que es la última en esta sala y la última también para nosotros en este 169 periodo de sesiones. Habrá otra en paralelo en la otra sala. Esta audiencia tiene por título Titulación de Tierras Colectivas y Protección de los Pueblos Indígenas en Berá, Uman, Cuna, Buglé, Ngové, Naso y Bribi. Perdón por la mala pronunciación seguramente de algunos de estos nombres en Panamá. Esta audiencia ha sido solicitada por diversas organizaciones. La Coordinadora Nacional de Pueblos Indígenas de Panamá, el Movimiento para la Defensa de los Territorios y Ecosistemas de Bocas de Toro, Alianza para la Conservación y el Desarrollo, Rainforest Foundation y el Center for International Environment, Environment Law. Nos acompañan entonces representantes de dichas organizaciones y la representación del ilustre Estado de Panamá. Les damos a más delegaciones la bienvenida, nuestro saludo, al igual que a las personas que aquí nos acompañan presencialmente y a quienes siguen esta audiencia a distancia. En la mesa me acompañan la comisionada Antonia Urrejola, que es la relatora para Pueblos Indígenas, la comisionada Flavia Piovesan, que es relatora para poblaciones LGBTI y también para… y relatora para Panamá. Y bueno, la secretaria ejecutiva adjunta, María Cauda Pulida, mi nombre es Francisco Eguiguren, fui durante un par de años relator para Pueblos Indígenas. Entonces, la mecánica es que cada una de las representaciones tendrá una intervención inicial de hasta 15 minutos, luego haremos algunas reflexiones, preguntas a los integrantes de esta mesa y habrá un lapso final para que cada una de las delegaciones haga respuestas o comentarios a estas interrogantes. Con este anuncio, yo cuando falten 5, 3 y 1 minutos para sus intervenciones, lo haré colocando estos carteles, agradeceremos que la persona que en su momento haga uso de la palabra o quien esté al frente de la delegación se identifique y presente o se vayan presentando cada uno de los integrantes que hacen uso de la palabra, señalando su nombre, el cargo o representación que ostenta. Vamos entonces a empezar, otorgando la palabra por un término de hasta 15 minutos en esta intervención inicial para las organizaciones de la sociedad civil. Adelante, por favor. Muchas gracias, señor presidente. Mi nombre es Libarro Membache, indígena en Veráinca, Cacique General de Tierras Colectivas de las Comunidades Indígenas. En nombre de la Coordinadora Nacional de los Pueblos Indígenas de Panamá, el señor Adolfo Villagras, dirigente en ASO, Feliciano Santos, indígena 9, de Moedeteab, y el señor Héctor Huerta, guna de la Corporación de Abogados Indígenas de Panamá. Señor presidente, somos representantes de las comunidades indígenas que solicitan titulación colectiva, que estamos fuera de la comarca y a nuestro territorio se le adicionó el concepto de áreas protegidas. Tenemos un proceso de 40 años de exigir la titulación colectiva de las tierras. Este anhelo se alcanza con la aprobación de la Ley 72 de 2008 y el Decreto 223 de 2010. Desde la aprobación del decreto, el gobierno se ha comprometido con titular las tierras ancestrales de las comunidades en el año 2012. Fueron aprobados los títulos de Puerto Lara y Caña Blanca, sin sus manglares y pertinentemente, y repentinamente, perdón, el gobierno detuvo el proceso porque no se pueden titular las áreas protegidas, que nos parece absurdo. Si observan el mapa, es fácil distinguir que nuestros territorios ancestrales son anteriores a la área protegida y estas fueron superpuestas a nuestros territorios. Hemos demostrado que la conservación de los bosques coincide con nuestros pueblos por una sencilla razón. No poseemos para vender, sino para conservar y vivir. En el caso de Arimae, una vez titulada, se puede observar cómo quedaron deforestadas más de 400 hectáreas por la presencia de colonos y de saneadas, y ahora ese territorio, una vez reconocida, están en franca recuperación. Señor presidente, hemos negociado de buena fe con el Estado y se han instalado mesas de negociación y llegado a más de cinco acuerdos en los últimos cinco años y el gobierno no los cumple. El último se dio en el presente año y nos concedió un visto bueno condicionado por parte del Ministerio de Ambiente, que es una burla a nuestros derechos. La dilación de las titulaciones colectivas han provocado que cada día las comunidades sean invadidas por colonos y estos de una vez destruyen las siembras indígenas, cercan las tierras e inician ganadería. Esto afecta directamente a más de 3.000 familias indígenas en su seguridad personal, su integridad territorial y su unidad cultural. Más grave aún que el gobierno está impulsando la titulación individual, nuestras comunidades, con el argumento de que son más fáciles y rápidos y una vez titulados nuestros hermanos, venden las tierras. El gobierno nos presiona para llegar a acuerdos con los colonos invasores y cuando llegamos a acuerdos, les titula a los colonos y no a nuestras comunidades indígenas, nuestros territorios. La CONAPID considera la situación de protección a las comunidades indígenas graves y la carencia de titulación amenaza la existencia de los pueblos indígenas, nasoterji, bribri, que no tienen seguridad jurídica sobre sus territorios y existe un movimiento político para desconocerlos y desaparecerlos como pueblos en Panamá. Muchas gracias. Gracias. Reitero mis saludos a esta honorable comisión, a las autoridades presentes aquí. El pueblo nazo ubicado en el territorio nazo en la provincia de Bocajel Toro. Llevamos más de 40 años en la lucha por el derecho de nuestro pueblo a tener una comarca. Hemos agotado todos los recursos necesarios, hemos hecho marchas, caminatas, hemos presentado el proyecto de ley en la Asamblea Nacional. Aún así, el gobierno ha hecho caso omiso porque hay muchos intereses en este lugar. Allá estamos rodeados de dos áreas protegidas, el bosque protector Paloseco y el parque internacional La Amistad. Y como adorno, hay una comarquita de casi 2.000 hectáreas en concesión a las empresas públicas de Medellín, incluyendo la posible venta de carbono sin la participación de las autoridades tradicionales nazo. Y el anuncio de una próxima hidroeléctrica, Teribe 500, según el Plan Energético del Estado Panameño 2015-2030. Esta sería la muerte final que acabaría con los anhelos del pueblo nazo. El gobierno de turno ha manifestado al rey Reinaldo Alexis Santana y al pueblo que no hay más comarca para pueblos indígenas en Panamá. En marzo y noviembre, como hecho, podemos demostrar que de 2009, comunidad de Nazo, fuimos desalojados de forma violenta de nuestras tierras ancestrales. Y la comisión emitió una medida cautelar vigente, MC 118-09, a la comunidad de San Sandrui, la cual no se respeta. Solicitamos a esta honorable comisión la continuación de esta medida cautelar. Además, le solicitamos una visita en Locos, en el área, para que conozcan el caso más de cerca. Muchas gracias por la atención. Buenas tardes, honorable de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de Representantes de Estado. A continuación, ha habido renuncia de parte del Estado de Panamá en cumplir los estándares internacionales relacionados con la propiedad colectiva de los pueblos indígenas. Esto ha dejado a miles de personas indígenas en absoluta indefensión frente al avance de colonos no indígenas, madera, megaproyectos, mineros, energéticos, agroindustriales y turísticos. Luego de la creación de la Comarca de Guargandí, el año 2000, el Estado se ha rehusado en forma sistemática a crear nuevas comarcas, como la Comarca Naso Terdi. Esto ha ocurrido a pesar de la sentencia de Bayano y la recomendación del relator de ONU, James Anaya, en su informe de 2013. Igualmente, el Estado se ha negado a delimitar las áreas anexas de la Comarca Noves-Buglé en abierta violación del plazo de dos años, estableciendo por la Ley 10 de 1997. O sea que existe hoy día un retraso de 19 años en cumplir con esta obligación legal. En respuesta a esta omisión, los pueblos nazos noves de Boca del Toro convocaron al panel de inspección independiente del Banco Mundial entre 2009 y 2011 y presentaron el caso 12.7.17 en espera de informe de fondo en 2008 y la petición P.8.30.10 a favor de los pueblos nazos en 2010 en espera de informe de admisibilidad. Muchas gracias, señores de la Comisión. Señor Presidente, los testimonios de líderes indígenas son consistentes con la Constitución y la Asociación Panameña que reconoce la propiedad colectiva desde 1972. En el 2008 se aprueba la Ley 72 que regula el procedimiento especial de adjudicación de titulación colectiva de las tierras tradicionalmente ocupadas por comunidades indígenas que no alcanzan la categoría de comarcas, que es otra forma de propiedad colectiva indígena, en donde se reconoce en autonomía los gobiernos tribales sobre sus tierras, territorios y recursos naturales de acuerdo a la ley que las crea y sus cartas orgánicas. La Ley 72 es clara, es un procedimiento especial, garantista, gratuito, prioritario y establece derechos preferenciales en la adjudicación de dichas tierras, principios que caracterizan una acción afirmativa o discriminación positiva a favor de las comunidades indígenas. Una de las primeras acciones de los gobernantes para disminuir sus obligaciones fue la adopción del Decreto 223 de 2010, que reglamenta la Ley 72 sin la participación indígena. Este decreto en particular carga a las comunidades requisitos adicionales imposibles que no tienen la ley, como la obligación de presentar mapas con coordenadas, colindantes e inclusive el uso de tecnología de punta, cuando la ley solo requiere un plano, impone un visto bueno previo al plano por parte del Ministerio de Ambiente sobre áreas protegidas, cuando la ley solo requiere acuerdos de uso sostenible y desarrollo comunitario en dicha área. Amplía el concepto de poseores que pueden reclamar derechos sobre las adjudicaciones a cualquier persona, cuando la ley solo reconoce a los que tienen derechos posicionados certificados y títulos de propiedad. Este decreto denaturaliza el carácter tutelar de la ley, convirtiéndolo en un proceso dilatorio, oneroso y burocrático contra las comunidades indígenas. En octubre del 2014, la Corte Interamericana adopta la decisión del caso 12354 de Comunidades Cunas y Enveraz contra Panamá sobre violaciones al derecho de propiedad. Este fallo ofrece estándares internacionales de cómo Panamá debe garantizar la protección, titulación y demarcación de las tierras indígenas, y el Procurador de la Administración ha solicitado a los funcionarios públicos en el 2017 el cumplimiento de esos estándares internacionales. Las comunidades, como lo han sostenido en esta audiencia, han presentado más de 15 solicitudes de títulos colectivos desde 2009 hasta la fecha. Solo se han aprobado dos sin sus recursos naturales. Otras tres fueron aprobadas por el fallo de la Corte y una por un fallo de reforma agraria de 1980. El Estado en particular, el Ministerio de Ambiente, sostiene que el impedimento para titular las tierras son de carácter constitucional, legal y compromisos internacionales, concretamente la existencia de áreas protegidas y patrimonio forestal, e impiden las titulaciones con argumentos falsos, discriminatorios y carentes de su testación jurídica. Todas las áreas protegidas en Panamá, señores comisionados, tienen una norma protectora que reconoce los derechos posisorios y de propiedad existentes antes de la creación de estas áreas. El Estado ha reconocido ese derecho a personas no indígenas. La jurisprudencia de la Corte Interamericana ha sentado precedente que la posición central indígena es por sí un equivalente a un título de propiedad y la compatibilidad de los derechos de propiedad indígena con las áreas protegidas, ya que la naturaleza de estas áreas es la conservación biológica y cultural, de ahí la importancia del reconocimiento de los pueblos indígenas. La Declaratoria de Patrimonio de Humanidad, por parte de la UNESCO, que es una agencia, la ONU, tiene la obligación de respetar la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. El Estado demuestra un total desconocimiento de la legislación indígena panameña y su propia legislación ambiental en relación al respeto de los derechos de propiedad y la compatibilidad de las áreas protegidas y los derechos de dominio, use, goce y administración. Por ejemplo, en los regímenes comarcales se reconocen áreas protegidas y establecen la coordinación entre autoridades indígenas de las comarcas con el ambiente sobre el uso de dichas áreas. Ancestralmente ocupadas, el Estado señala la necesidad de reformas a la ley que crea mi ambiente y al Decreto 23 de 2010 para permitir las titulaciones. Esta aseveración no tiene sustento legal debido a que se trata de tierras ancestralmente ocupadas y acciones afirmativas adoptadas por un órgano del Estado. Y finalmente, un Estado no puede esgrimir su legislación doméstica para restringir derechos humanos. La ANAT impulsa procesos de oposición contrario a lo realizado de los estudios preliminares antes de la confección de los planos por PRONAT, en donde casi no había ocupantes. Hoy hay más de 200 opositores a los títulos, los procesos son amañados y se viola el debido proceso. Las comunidades indígenas presentaron recursos de convencionalidad a mi ambiente y justo cuando un funcionario de alto nivel redacta una resolución aceptando la viabilidad de un visto bueno, es despedido. Mi ambiente ofreció un visto bueno condicionado en el entendimiento de buena fe por parte de los indígenas que el mismo iba a allanar las adjudicaciones. Sin embargo, el objetivo del mismo es eliminar las áreas protegidas y reducir los títulos a más del 50%. El caso de Majer Chimán es evidente. La inspección se realizó para eliminar los manglares y aún así mi ambiente se reúsa a dar el visto bueno. Se han interpuesto acciones de protección en todas las instancias administrativas y judiciales sin respuesta alguna. La ANATI, en el periodo de la solitud, ha dado más de 100.000 títulos individuales y casi nada a las comunidades indígenas. Esta audiencia ofrece una oportunidad en donde se emita recomendaciones al Estado para el cumplimiento de sus obligaciones internacionales en materia de los derechos de los pueblos indígenas. Unindo sin tierra es un indio muerto. Muchas gracias. Damos ahora la palabra a la representación del Estado de Panamá hasta por 15 minutos. Adelante, por favor. Su Excelencia Francisco José E. Uren Pral, presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, señores comisionados de la Honorable Comisión Interamericana de Derechos Humanos, honorables señores solicitantes de la audiencia, señores y señoras, tengan todos muy buenos días. El día de hoy, el Gobierno de la República de Panamá comparece ante la Honorable Comisión Interamericana de Derechos Humanos, agradeciendo la oportunidad que nos brindan los señores comisionados para presentar nuestras consideraciones dentro de esta audiencia general sobre la titulación de tierras colectivas y protección de los pueblos indígenas en Berá, Wounan, Cuna, Buglé, Nove, Nassau y Bribri en Panamá. Asimismo, el Gobierno de la República de Panamá, a lo largo de su intervención, demostrará su compromiso y respeto hacia los principios universales de derechos humanos, como derechos inalienables de todos nuestros ciudadanos, así como su compromiso con los derechos territoriales de los diversos pueblos indígenas en la República de Panamá. Para dar inicio, estableceremos un contexto sobre el cual el Estado panameño abordará el fortalecimiento institucional en general del país, el respeto a los derechos territoriales de nuestros pueblos indígenas, así como políticas públicas dirigidas al mejoramiento de las condiciones de vida de los mismos a través de mesas de diálogos y mesas técnicas que realiza el Estado panameño en coordinación con los grupos indígenas. Cedo la palabra a la licenciada Gina López Candanero, directora de Asuntos Jurídicos Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores. Buenos días, señoras y señores comisionados, señores peticionarios públicos en general. El Estado panameño reafirma su compromiso con la protección de los derechos humanos en general y garantiza su mismo compromiso frente al derecho a la propiedad colectiva, consulta libre e informada, al goce de un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, al acceso al agua, fuentes de alimentación tradicional que tienen los miembros de las diversas comunidades indígenas en Panamá. Sin embargo, los solicitantes de la audiencia han señalado a través de la documentación que fuese aportada que el Estado panameño carece de voluntad y se ha opuesto al reconocimiento de la titularidad colectiva de sus tierras, así como a los derechos al goce de un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, poniendo en peligro las fuentes de alimentación tradicional. Desde el año 2014, el Estado panameño ha transitado por un proceso de intensa reforma interinstitucional, reforma que se ha caracterizado por la adopción de nuevas medidas legislativas, judiciales y administrativas. En el marco de los derechos territoriales de los pueblos indígenas, el Estado panameño ha aprobado la Ley de Consulta y Consentimiento Libre previo e informado a través de la Ley 37 del 2 de agosto de 2016. Dicha normativa tiene por objeto establecer el derecho a la consulta y consentimiento libre previo e informado a los pueblos indígenas, cada vez que se prevean medidas legislativas y administrativas que afecten los derechos colectivos, entendiendo como estos sus tierras, territorios, modos de vida y cultura. Asimismo, atendiendo a la jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido en la sentencia emitida por la Corte Interamericana dentro del caso Cuna Madugandí Bayano versus Panamá, se crea la Ley 72 del 23 de diciembre de 2008, que establece el procedimiento especial para la adjudicación de la propiedad colectiva de tierra de los pueblos indígenas que no está dentro de las comarcas. Resulta evidente que el Estado no ha retrocedido en cuanto a su desarrollo institucional. Por el contrario, se pone en evidencia que la República de Panamá ha desarrollado un progresivo fortalecimiento de la institucionalidad, destacando, entre otras cosas, la creación del Ministerio de Ambiente mediante Ley 8 del 25 de marzo de 2015. Se ha fortalecido la capacidad del Estado panameño de velar por los usos del espacio en función de sus aptitudes ecológicas, sociales y culturales. En este sentido, todas las actividades, obras o proyectos públicos o privados que generen riesgo ambiental están en la obligación de presentar ante esta entidad un estudio de impacto ambiental y o cualquier otro instrumento o herramienta de gestión que corresponda, de conformidad con las disposiciones vigentes en esta materia. Los voy a dejar con la palabra del señor Omar Espinosa, subdirector del Instituto Geográfico Nacional, Tommy Guardia. Buenos días, señoras y señores comisionados. Tal como se ha indicado en ocasiones anteriores, ante la Honorable Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Panamá protege la propiedad en todas sus modalidades, colectiva e individual y los derechos de los propietarios son defendidos por igual por parte del Estado. A este respecto, tanto la Constitución política como las leyes consagran las modalidades de propiedades mencionadas. Entre las situaciones que son mencionadas en la solicitud de esta audiencia general, destaca la presunta falta del Estado panameño en reconocer, delimitar y titular tierras colectivas. Sin embargo, el Estado panameño, a través de instituciones gubernamentales como la Autoridad Nacional de Tierra, se ha centralizado en el trámite de tierras indígenas con aras de agilizar los mismos y como compromiso de dotar de una mayor configuración los debidos procesos y garantías de estándares internacionales a favor de los peticionarios, miembros de los pueblos originarios. En el marco de la sentencia del 14 de octubre del 2014, que dictamina la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Cuna de Madugandí en Verá de Bayano y sus miembros versus Panamá, el Estado panameño otorga el título colectivo de Ipeti en Verá de Alto Bayano mediante resolución número ADMG 012-2015 del 19 de enero del 2015. Mediante esta resolución, se adjudica título gratuito de propiedad colectiva un globo de terreno baldío rural con una superficie de 3.191 hectáreas con 305 con 50 metros cuadrados ubicados en el corregimiento de Tortí, distrito de Chepo, provincia de Panamá a favor de la comunidad de Ipeti en Verá de Alto Bayano inscrita en el registro público el 9 de marzo del 2015. Asimismo, en base a esta sentencia, el Estado realiza la revocatoria del título de propiedad privada que le fue otorgada a Carlos Cortés Melgar mediante la resolución número 038 del 8 de octubre del 2017. El Estado panameño, a fin de resolver un conflicto que data desde hace más de 40 años, realiza la entrega de título colectivo mediante la resolución ADMG 229 del 2015, del 12 de octubre del 2015, adjudicando al título gratuito de propiedad colectiva un globo de terreno baldío rural con una superficie de 8.991 hectáreas más 4.212.82 metros cuadrados, ubicado en la comunidad de Agua Fría, distrito de Chepigana, provincia de Adiré a favor de la comunidad de Arimae y en Berá Purú, inscrita en el registro público el 27 de octubre del 2015. La actuación del Estado está enfocada en fortalecer los espacios de diálogo con el fin de velar por el cumplimiento y reconocimiento de la integridad territorial de las comunidades indígenas. En este sentido, la Autoridad Nacional de Tierras, ANATI, brindó apoyo de asistencia jurídica dentro del proceso de arbitraje caso Álvarez y Marín, Corporación SA, verso la República de Panamá, caso CIADI, ARB 1514, celebrado en octubre del 2017 en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, CIADI. A los abogados del Estado panameño, frente a la demanda del Grupo DEXA, que reclamaban indemnización por una finca adquirida dolosamente mediante procesos judiciales de prescripción dentro de la comarca Nube Buglé, área del río Caña Cusapín. Durante esta administración, el Gobierno de la República de Panamá ha promulgado normativas que impulsan el cumplimiento de sus derechos humanos, tales como la Ley 37 del 2 de agosto del 2016, que establece la consulta y consentimiento previo, libre y informado a los pueblos indígenas, la cual regula en su artículo 1 el ejercicio del derecho a la consulta y consentimiento previo, libre e informado a los pueblos indígenas, cada vez que se prevean medidas legislativas y administrativas que afecten sus derechos colectivos, entendiendo como estos sus tierras, territorios, recursos, modo de vida y cultura. También se incluye en esta consulta los planes, programas y proyectos de desarrollo nacional, comarcal y regional que afecten directamente estos derechos. La referida ley entró a regir a partir del 30 de junio del 2017. En atención a las mesas de diálogo, consultas con la sociedad civil y miembros de comunidades indígenas que han fomentado esta administración, a través de la Autoridad Nacional de Administración de Tierra, se estableció el programa de soluciones de conflictos entre los propios miembros indígenas, tenedores de tierras colectivas dentro de la comarca Novebule, a través del programa ANATI en tu comarca, la cual consiste en la movilización de mediadores y personal técnico para resolver los conflictos en sitio. Muchas gracias. Buenos días, señor presidente, comisionados. En el Estado panameño no se concibe la imposición de proyectos estatales ni particulares. En el país existe una amplia gama de fórmulas participativas que se utilizan sistemáticamente para la adopción y aprobación de infraestructuras estatales y particulares que pudieran afectar al medio ambiente y a las comunidades indígenas del país. En atención a los manifestados por los solicitantes de la audiencia de carácter general, la República de Panamá tiene a bien indicar a la Honorable Comisión Interamericana de Derechos Humanos que, si bien actualmente existen solicitudes de titulación de alrededor de 12 comunidades indígenas, el Estado panameño, mediante el Ministerio de Ambiente y en conjunto con el Instituto Tom y Guardia, realiza inspecciones en campo con técnicos especializados en donde se evalúan los ecosistemas existentes, en lo que comúnmente se encuentran manglares, montañas, entre otros, por lo que se hace necesario realizar una evaluación integral a fin de otorgar un concepto favorable. Asimismo, en el caso de los sucesos que menciona la parte solicitante de audiencias ocurridos en marzo de este año en el Ministerio de Ambiente, con respecto a las solicitudes de titulación colectiva, en el caso de concreto de las comunidades de Embera-Wonan, el Estado panameño, en coordinación con la Autoridad Nacional de Administración de Tierras, podrá continuar el proceso de titulación, luego de que el Ministerio de Ambiente emitiera siete resoluciones en la que otorga el visto bueno condicionado para las titulaciones de tierras colectivas para las comunidades Majechimán y Río Hondo, Río Platanares, Maje Cordillera, Pijibasal, entre otros. Dichas resoluciones fueron elaboradas en una mesa de diálogo a nivel institucional, representantes de la comunidad indígena y la defensoría del pueblo como mediadores. Si bien el Estado panameño reconoce que este visto bueno condicionado ejecutado por el Ministerio de Ambiente creó confusiones en la comunidad, el mismo establece que se realicen inspecciones conjuntas técnicas a las tierras cuya adjudicación se solicita en cumplimiento de la hoja de ruta trazada por parte de dicha entidad. La Autoridad Nacional de Tierra, ZANATI, el Instituto Geográfico Tome y Guardia y las comunidades, asimismo la comunidad interesada con la titulación, deben cumplir con las disposiciones legales que en materia regulada por el Ministerio de Ambiente y el procedimiento de la titulación de tierras. Al respecto, el Estado panameño, a través del Ministerio de Ambiente, tiene bien a manifestar a la honorable Comisión Interamericana de Derechos Humanos que durante la primera gira faltaron tres puntos por tomar. Por lo que, en días anteriores, el equipo técnico volvió a la comunidad con el objetivo de finalizar la toma de coordenadas a los puntos faltantes para proseguir a evaluar la zona de Río Hondo, Platanares. Asimismo, el Estado panameño aprovecha la ocasión para indicar que desde el día 24 de septiembre del presente año hasta el 5 de octubre, o sea hoy, se está realizando una inspección técnica de acompañamiento con el Instituto Tom y Guardia con el objetivo de poder elaborar un informe técnico de los polígonos correspondiente para proseguir con el debido proceso, siguiéndolo establecido en la hoja de ruta previamente establecida. Muchas gracias. A través de los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS aprobados el 25 de septiembre del 2015 en el marco de las Naciones Unidas, no puede negarse la importancia del medio ambiente y el derecho que tiene todo ser humano a tener un ambiente sano que permita la sostenibilidad y el debido desarrollo de la experiencia humana. Cada una de las argumentaciones que ha presentado el Estado panameño en el marco de esta audiencia general se encuentran ampliamente documentadas en el informe de Estado que hemos otorgado en la presente audiencia. En esa perspectiva y reconociendo la importancia que constituyen las recomendaciones de la Comisión, siendo una guía y estímulo para el diálogo social entre los representantes de los pueblos indígenas y las instituciones del Estado, con el único y exclusivo fin de fortalecer la cultura de la convivencia y del entendimiento como ejes fundamentales para la promoción de los derechos humanos. Somos de la opinión que es indispensable cualquier esfuerzo regional que se haga con relación a la protección de los derechos territoriales, así como la protección al estilo de vida, derecho a un ambiente sano, aceptando así cualquier recomendación que la Comisión considerase oportuna con el fin de lograr la protección integral de los mismos. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación de ambas partes. Es importante recalcar, ahora que estamos justo en la última audiencia de esta mañana y que está referida particularmente al tema de los pueblos indígenas, que la Comisión está aquí en la Universidad, en la Escuela de Derecho de la Universidad del Colorado, aquí en Boller, gracias a la iniciativa, invitación generosa del señor decano de esta facultad, el doctor James Anaya, ex-relator de Naciones Unidas, precisamente para los derechos de los pueblos indígenas, con una obra excepcional en este campo y que nos está acompañando en esta audiencia. Entonces, doble motivo para que esta audiencia sea un magnífico cierre de estas jornadas. Voy a dar la palabra inicialmente a la comisionada relatora para los derechos de los pueblos indígenas, Antonia Urrejola. Gracias, presidente. Quiero empezar saludando a la sociedad civil, a los peticionarios en el día de hoy, y también saludar a los representantes del Estado. Quiero agradecer que ustedes hayan llegado hasta acá. Para la comisión es muy importante poder tomar de primera mano cuál es la situación de los pueblos indígenas en Panamá y qué mejor que ustedes mismos vengan a contarnos su visión de las cosas y también agradecer al Estado por la información que nos ha dado. Quiero partir confesando mi ignorancia, para entender, para conocer bien. Yo no conozco bien cuál es el marco legal, más allá de la información que nos han dado hoy día, respecto de Panamá, y por eso voy a hacer algunas preguntas al respecto. Como ustedes muy bien saben, ustedes se refirieron a los estándares interamericanos en materia del derecho a la propiedad comunal, como también lo que tiene que ver con la identidad cultural de los pueblos. Por eso mismo está muy relacionado el reconocimiento a la propiedad comunal con el derecho a la identidad de los pueblos. Está íntimamente relacionado. Y en ese sentido, como ustedes saben, los Estados tienen la obligación de establecer mecanismos de garantía del derecho a la propiedad y uno de esos mecanismos para ello es la titulación y demarcación de las tierras indígenas. En ese sentido, existe ya una norma indiscutible en la jurisprudencia interamericana, que es el reconocimiento a la posesión ancestral de las tierras y, por lo tanto, esa es la base fundamental para poder establecer la delimitación y la demarcación. Y esos mecanismos, y aquí es lo importante y es mi primera pregunta, los mecanismos de titulación y demarcación, no basta con tener mecanismos, no basta con que las normas legales reconozcan y establezcan mecanismos administrativos o legales para la delimitación y demarcación de las tierras. Es fundamental que esos mecanismos sean adecuados de acuerdo a las normas y costumbres del derecho constitucionario de los pueblos, pero sobre todo que sean eficaces. Entonces, mi primera pregunta tiene que ver si aquellos mecanismos que entiendo que reconoce, cierto, el sistema legal panameño es efectivamente adecuado y es efectivamente eficaz. Mi sensación, por lo que han señalado acá los peticionarios, es que ese es uno de los problemas que tenemos que enfrentar hoy día. Los peticionarios hablaron de 15 solicitudes de titulación. El Estado creo que habló de 12. A mí me gustaría saber, no para que contesten hoy, pero que por favor nos hagan llegar a la comisión cuántas solicitudes efectivamente hay de demarcación y titulación de tierra, exactamente en qué estado están de tramitación, desde qué año, es decir, para tener una idea y si ustedes pueden hoy día contestar más o menos cuánto demora cada una de estas solicitudes una vez que ustedes inician sus solicitudes. Esa es una primera pregunta concreta. La segunda pregunta concreta que tengo es que los peticionarios señalaron que el Ministerio de Medio Ambiente en algunos casos rechaza estas solicitudes de titulación en base supuestamente al marco constitucional y legal, pero además señalando que se trata de áreas protegidas. Yo quiero saber si existe una norma legal que establece de alguna manera un choque entre la demanda indígena de propiedad comunitaria versus el establecimiento de un área protegida. Existe una norma legal, es una política del Estado. Quiero entender si efectivamente ahí hay un conflicto y de haberlo si es por un marco legal o de política, porque sí me llamaría la atención que una razón para no titular sea la existencia de áreas protegidas. Me parece que en ese sentido es completamente factible establecer áreas protegidas con la administración de los pueblos indígenas. Entonces, quiero saber primero si efectivamente es una razón para no titular y de serla, quiero saber si existe de parte del Estado la voluntad de trabajar en la existencia de áreas protegidas cuya administración y propiedad es de los propios pueblos indígenas. No hay, al contrario, no existe un choque entre generar áreas protegidas y titular la tierra a favor de los pueblos indígenas. Al contrario, la experiencia nos ha demostrado que en general donde mayor equilibrio de biodiversidad y ambiental existen en nuestra tierra es cuando son las propias comunidades las que están manejando las tierras. Y por lo tanto, quiero hacer esa pregunta porque no me quedó claro. Y finalmente, relacionado con las normas de áreas protegidas quisiera saber el estatuto legal aplicable a estas áreas protegidas en relación con industrias económicas extractivas si es factible o no factible a pesar de áreas protegidas que existan actividades comerciales o productivas en las áreas porque por lo que entendía además uno de los reclamos de los peticionarios era que no solo no les entregaran algunas tierras por ser áreas protegidas pero al final es un pretexto para hacer explotación en esas áreas. Muchas gracias. Muchas gracias, comisionada. Ahora la intervención de la comisionada, relatora para Banamá, Flavia Provia. Muchas gracias, señor presidente. Una vez más saludando a los peticionarios por la cualidad y por compartir estas tensiones. Y saludando al Estado por la información precisa. Yo tengo dos preguntas en la misma línea que la relatora temática para pueblos indígenas, la comisionada Antonia. La primera tiene que ver con la última pregunta. El derecho a la consulta libre, breve, informada. Hubo la aprobación de la ley 37, como comprendí, en el 2 de agosto de 2016, una nueva ley. Y me gustaría conocer el grado de implementación. O sea, en este periodo corto, de dos años, cómo tiene ocurrido la implementación de esta ley. Y casos pasados, antes de la adopción de este marco normativo, cómo se dio el derecho a la consulta libre, breve, informada. Porque, en realidad, este es un estándar interamericano, del corpus iur interamericano, mismo antes del marco legal, habría que respetar. En esta línea también, cómo la relatoría DESCA está impulsando la temática de empresas y derechos humanos, con relación a las empresas, los proyectos de infraestructura, las empresas, la explotación de estas áreas que afectan a las poblaciones, los pueblos indígenas, o qué se demanda en términos de impacto previo en materia de derechos humanos. No solamente impacto ambiental, pero impacto con relación a los derechos humanos. Y mi última pregunta tiene que ver justamente con este conflicto aparente. Yo he indosado también, comparto la visión de la comisionada Antonia, porque justamente en las áreas indígenas, de titulación, las áreas indígenas, son las áreas que tienen mayor grado de protección ambiental y conservación por la relación, la cosmovisión, la relación que los pueblos tienen con la tierra. O sea, si tomamos esta premisa, entonces todas las terras indígenas podrían ser de conservación ambiental, y esto sería entonces un argumento para el rechazo de la titulación de estos mecanismos de garantía de la protección de la tierra coletiva. Entonces, yo también ahí presento mi inquietud, porque no me parece razonable este conflicto, esta tensión, a lo contrario, también aquí endosso la misma mirada de la comisionada Antonia, de que no habría el deterioro, pero a lo contrario, sí, la preservación, el respeto al medio ambiente. Muchas gracias. Muchas gracias, Flavia. Ambas comisionadas han hecho interrogantes que yo hubiera querido realizar, así que yo no voy a preguntar. Doy la palabra a la relatora, perdón, a la... Sí, perdón, a la relatora especial para los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, Soledad García Muñoz. Muchas gracias, señor presidente. Muy brevemente, también para agradecer la información recibida y señalar la importancia que la audiencia representa en relación con temas del mandato por vía interseccional en relación con los derechos de los pueblos indígenas, como bien señalaban las comisionadas, los grandes guardianes de la tierra, de nuestra región. En ese sentido, pues junto con sumarme a la visión que ellas planteaban, me gustaría saber si hay alguna medida especial que tome Panamá para valorizar los aportes que hacen los pueblos indígenas en la protección y conservación de los bienes naturales. También quiero felicitar a Panamá por haber firmado el acuerdo de Escazú y preguntar de paso ser uno de los 14 primeros países que firman ese acuerdo, que es un hito en el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional medioambiental. si tienen planes de avanzar rápidamente hacia su ratificación, ojalá que sí, porque sería una herramienta muy valiosa, entiendo, para Panamá de cara al cumplimiento de sus obligaciones internacionales en la materia. También reconocer que Panamá ha ratificado el protocolo de San Salvador, su compromiso con el protocolo de San Salvador por vía de su ratificación, que es un instrumento pionero en el derecho internacional de los derechos humanos a través del artículo 11, que reconoce el derecho al medioambiente, uno de los temas prioritarios del mandato, como también lo es el derecho al agua, y por eso me interesaría recibir información, o bien ahora, o bien por escrito como ampliación de esta audiencia, sobre cuál es la legislación y medidas de Panamá para proteger su agua. Y, finalmente, insistir en la importancia que tiene para el mandato la cuestión de empresas y derechos humanos y escuchar de Panamá cuáles son sus avances en materia de planes de acción u otras medidas en relación con este tema. Y, por supuesto, será muy bienvenido todo lo que la sociedad civil quiera también exponer en relación con estos temas de interés del mandato. Gracias. Gracias. Y ahora la intervención de la secretaria ejecutiva adjunta, María Claudia Pulido. Muchas gracias, comisionado. Guiguren, la mía es una pregunta muy puntual, muy técnica y dirigida al ilustre Estado de Panamá, particularmente sobre las medidas que se están adoptando para asegurar que las atribuciones de la propiedad colectiva, en este caso, de uso, goce y sobre todo disposición de las comunidades indígenas sobre sus territorios sean aseguradas. ¿Y eso por qué? Porque hay una preocupación particular en relación con el ingreso de colonos, con el ingreso de sellamiento y cerramiento de parcelas de propiedad que hacen parte del territorio de la comunidad y sobre todo de existencia de ganado que afecta pues obviamente la integralidad del territorio y la capacidad que tienen de recolectar y de usar, disponer de su propio territorio. Esa sería la pregunta. Muchísimas gracias, comisionado. Gracias, María Claudia. Doy entonces ahora la palabra para cada una de las partes por hasta cinco minutos y medio empezando por las organizaciones de los pueblos indígenas. Sí, gracias, señor presidente. Nosotros creemos igualmente como los comisionados que no existen ninguna norma a lo interno de Panamá que impida el reconocimiento de las titulaciones colectivas de los pueblos indígenas en áreas protegidas e inclusive en lo que ellos llaman denominan propiedad forestal y eso lo hemos demostrado porque antes de las titulaciones colectivas ya había un régimen de comarcas indígenas en donde se reconocen áreas protegidas adentro y también eso incluye patrimonio forestal y se reconoce el manejo de los pueblos indígenas al uso o goce de sus recursos naturales. Entonces, cuando traspasamos el título de propiedad y cuando el Estado de Panamá está como lo dice, aprueba esta ley setenta y dos, obviamente esta ley ofrece un mecanismo que al inicio era eficaz y prueba de estar que el Estado ha dicho que ha adoptado cinco titulaciones colectivas. Ninguna de esas titulaciones colectivas contienen el visto bueno de mi ambiente. ¿Por qué no contienen el visto bueno de mi ambiente? Porque, obviamente, aunque eran patrimonio forestal también, se entendía que estas comunidades ya tenían un uso tradicional de las tierras porque estamos hablando de tierras ocupadas tradicionalmente, no de tierras nuevas. Entonces, me parece que cuando el Estado señala esto nos parece que eso es correcto y es pertinente que efectivamente existe. Entonces, no existe ningún mecanismo que impida, ni constitucionalmente, ni legalmente, que se reconozcan las tierras por vida. Ahora, en cuanto al mecanismo y a la eficacia del mecanismo, ahí es donde tenemos los problemas. A los pueblos indígenas se les exige, por según la ley setenta y dos, un simple mapa. Se agarra el mapa y como el proceso es garantista, la carga de la prueba le corresponde al Estado, el Estado es el que tiene que establecer la superficie, los colindantes y todo lo demás. Pero, sin embargo, esto en la práctica se ha traspasado a las comunidades indígenas. Las comunidades indígenas tienen que invertir miles de dólares para conseguir tecnología de punta porque cada vez que presentan un mapa al Tomiguardia o a mi ambiente le dicen que las coordenadas no son correctas y siempre buscan una excusa y trasladando la responsabilidad estatal hacia las comunidades indígenas. Ahí está un nudo que nos parece que el Estado debe asumir y debe ser mucho más pragmático, porque la mayoría de las áreas protegidas tienen superficie, la mayoría de los mapas de los pueblos indígenas en contradicción fueron hechos por el propio Estado. Todos los mapas vienen del Programa Nacional de Tierra de Panamá y no son hechos por los indígenas, vienen del Programa Nacional de Tierra en donde el Instituto Geoésico Tomiguardia ha participado. Entonces, nos parece también que esto es tratar de imponer un visto bueno y cuando vemos el visto bueno vemos la eficacia. ¿Por qué no? Visto bueno forestal, visto bueno con cuencas geográficas, visto bueno y es un procedimiento realmente esmorroso que las comunidades indianas obviamente se sienten engañadas, porque las titulaciones desde que se aprobó la ley 72 han pasado 10 años y son 15 titulaciones, no 12, porque hay dos titulaciones que tienen que ver con el área del Canal de Panamá, que está en el ACP, que no están ahí, y una titulación obviamente que tiene que ver con la frontera, que tampoco está en las titulaciones. Inclusive la última, que está acá de Reunyala, Biambiente nos exige ahora un mapa digital, un mapa digital bajo qué planteamiento. Eso nos parece que en la aplicación del 223 el Estado sí está incumpliendo con su deber de establecer un mecanismo rápido y eficaz en los términos del artículo 25 de la Convención Americana. Y finalmente nosotros sí consideramos también, y esto le paso al minuto y medio que me queda el cacique, es que las comunidades indígenas han colaborado y en esto no es que hemos sido solamente que hemos estado llorando o reclamando y también hemos presentado todos los recursos legales para que el Estado entienda que lo que está planteando realmente es contrario a derecho internacional. Cacique. Sí, buena. Cuando el ante hizo pronunciamiento sobre el tema de las titulaciones que se han hecho en el caso de las comunidades de Arimay, en el año de 1969 hasta ahora perdimos, teníamos 72.000 hectáreas y cuántos se titularon? 8.191 hectáreas. Casi en su totalidad perdimos el bosque. Pero, ¿cómo lo logramos? Totalmente deforestado como lo vemos en la pantalla. Y por último, todos los títulos que hemos logrado han sido a través de marcha, manifestación y protesta por los mismos indígenas. lo que menciona que fueron recientemente las mismas, las comunidades indígenas fueron a la oficina del Ministerio de Ambiente, protestaron y a raíz de eso surge la programación de estos. Así que no ha sido tan fácil para lograr esos dos títulos que hemos tenido hasta ahora. Gracias. Sí, solamente para decir de acuerdo a nuestro planteamiento como organización de TIAP no escuchamos la respuesta y la contestación del Estado. Bueno, esperamos a ver. Entonces, la última intervención en este caso del Estado hasta por 5 minutos 30 segundos. Bueno, primero, más que nada agradecer el espacio que otorga la Comisión Interamericana de Derechos Humanos justamente para que, en este caso, el Estado panameño pueda tener este diálogo con, en este caso, los miembros de los diversos grupos indígenas de Panamá. Creo que es muy importante sobre todo porque nos consideramos un Estado que velamos por el cumplimiento de los derechos humanos y así mismo instamos a diferentes mesas de diálogo incluso en la actualidad en Panamá tenemos diferentes mesas de diálogo con diversos grupos indígenas para diferentes temas relacionados en cada uno de sus aspectos. El Estado panameño procederá a tratar de responder pues cada una de las preguntas que ustedes realizan sin embargo mucha de ellas se encuentra dentro del informe final que brindamos en caso tal de que haya alguna otra pregunta que quede por responder pues la enviaremos o remitiremos a través de un nuevo informe con respecto a cuántas titulaciones se encuentran pendientes en el Estado panameño dentro del informe que entregamos el día de hoy se encuentra un cuadro actualizado de cuántas están pendientes en qué institución se encuentra el proceso ya sea el Ministerio de Ambiente o la Autoridad Nacional de Tierras y cederé la palabra al licenciado Jorge García jefe de la biodiversidad del Ministerio de Ambiente sí buen día nuevamente sobre lo de las legislaciones en áreas protegidas es importante recalcar que la normativa de creación de áreas diferentes puede ir desde una ley hasta un decreto hasta una resolución de hecho en nuestro país los municipios también crean áreas protegidas y forman parte también del Sistema Nacional de Áreas Protegidas es importante también que en cada norma de creación de la área protegida se establece qué es lo que se debe y lo que no se puede hacer dentro de la área protegida la mayoría de los casos se estipula de que no se puede dar titulación de tierras dentro de la área protegida sin embargo eso no ha sido obstáculo para que nosotros evaluemos todas las solicitudes que han hecho los pueblos indígenas en el ministerio bueno en la Autoridad Nacional de Tierras y esta nos lo remite a nosotros para que nosotros demos el concepto favorable o no entonces cada caso se tiene que ver por separado cada caso se tiene que ver con la norma que crea el área protegida que está siendo afectada o posiblemente sería afectada o que sea traslapada más que todo con las solicitudes de los indígenas entonces es un tema de establecer los puntos precisos y quienes son los idóneos en establecer los puntos precisos el Instituto Tomiguardia que es el Instituto Oficial Nacional entonces nos valemos este recurso que no teníamos también porque tratar de salir de las 12 solicitudes en el tiempo que se nos está dando y que no lo teníamos presupuestado estamos sacándolo del Ministerio ayudando al Ministerio de Tomiguardia entonces es un proceso lento pero tratamos de hacerlo sin detrimento de otras leyes que podamos incurrir entonces nosotros en alguna falta administrativa muchísimas gracias el Estado panameño velando por el cumplimiento de los derechos humanos de los diferentes grupos indígenas y atendiendo una política de Estado encaminada al mejoramiento de las condiciones de vida de estos grupos mediante decreto ejecutivo 203 del 27 de julio del 2018 a través del Viceministerio de Asuntos Indígenas crea el Consejo Nacional de Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas como instancia consultiva y deliberativa de las políticas públicas dirigidas a los pueblos indígenas queremos reiterar como Estado nuestra disposición y nuestra voluntad de seguir cooperando y de seguir trabajando en el tema de los pueblos indígenas y de las titulaciones de tierra porque si tenemos una voluntad como Estado de apoyarlos y de ir elaborando las normativas que sean necesarias para adecuar las ya existentes al derecho interno al derecho internacional entonces si dejar esto establecido como Estado que tenemos la voluntad para continuar con las mesas de diálogo y bueno reiterarles las gracias por la oportunidad que nos han brindado aquí y que la mayoría de las preguntas pues las estaremos también respondiendo por escrito adicional de lo que hemos dicho aquí muchas gracias muchas gracias a ustedes sí recalcando que estaremos muy interesados de recibir esta información complementaria por escrito porque a las preguntas que no ha alcanzado el tiempo a absorber pero también ha quedado creo cierta duda entre nosotros si es compatible o no con la legislación y la normativa panameña que puedan coexistir tierras tituladas como indígenas y que a su vez tengan allí áreas protegidas y la pregunta es fundamental para ello porque si los pueblos indígenas se encuentran en posesión ancestral de algunos territorios que son declarados total o parcialmente áreas protegidas ¿qué va a pasar con ellos? no solo con esas tierras sino ¿qué va a pasar con ellos? se tienen que mover en fin ¿tú querías? Sí, solo un punto si me permite para terminar no pues sugerirle a la honorable comisión que en seguimiento de la expresión de voluntad que ha manifestado el Estado pues poder poner a disposición la cooperación técnica que desde la comisión se pueda brindar desde la Relatoría de Pueblos Indígenas y otras áreas especializadas para este proceso de mesas ¿no? de concertación que se está avanzando eso sería comisionado Muy bien entonces hechas estos comentarios finales agradecemos nuevamente la presencia aquí en Boulder y en la universidad en su facultad de Derecho de la Universidad de Colorado de las representaciones de los pueblos indígenas y organización peticionaria de esta audiencia y también del ilustre Estado de Panamá agradeciendo también la presencia a quienes nos han acompañado en esta y en las demás audiencias de manera presencial y a la distancia y por supuesto nuestra gratitud a esta universidad expresada particularmente en el caso de su señor decano con todo ello entonces damos por concluida en cuanto a audiencias este periodo de sesiones y esta audiencia gracias 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 Gracias.